A mí me da mucho gusto que hayan tomado con esa seriedad y con ese profesionalismo esto porque es el inicio de lo que viene y es lo que nosotros queremos replicar, queremos hacer eco con demás sectores a partir de las primeras certificaciones que se van a entrenar. Ojalá y nosotros desde la Universidad Autónoma de Zacatecas invitamos a todos los sectores a que se acerquen con nosotros para que soliciten certificaciones en el ámbito que se manejen, en la rama que se manejen y es una garantía la Universidad Autónoma de Zacatecas en ese sentido por su personal. Creo que todos apostamos a mejorar profesionalmente y a entregar este resultado y a regresar poquito también a los distintos sectores de la sociedad como parte de una de las funciones sustantivas que son de la Universidad y lo que es la vinculación.